Cuba Información Hace unas semanas, el presidente venezolano Nicolás Maduro denunciaba un nuevo plan para asesinarlo y apuntaba a John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. La prensa internacional se mofaba de la denuncia y, a pesar de que las fuentes procedían del establishment norteamericano, no hemos leído ningún trabajo de investigación periodística. Pero, ¿quién es John Bolton? Siendo embajador ante Naciones Unidas durante el mandato de George W. Bush, su eslogan era, Bombardeemos hoy y preguntemos mañana. Ha propuesto en varias ocasiones atacar a Irán y a Corea del Norte. Es uno de los creadores de la idea de las armas ocultas de destrucción masiva de Saddam Hussein e impulsor de la guerra contra Irak. En 2002, siendo subsecretario de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional, declaró a Cuba como parte del Eje del Mal, los países que podían ser bombardeados en cualquier momento por Estados Unidos, y acusó a La Habana de desarrollar un programa de armas biológicas. Hoy, Bolton impulsa el bloqueo y las sanciones de todo tipo contra lo que denomina la troika de la tiranía, es decir, los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es el halcón que necesitaba la Casa Blanca para dar satisfacción al senador Marco Rubio y a la ultraderecha cubanoamericana que exigen el regreso de Big Stick contra Cuba para apoyar a Donald Trump en política interna. Entre las principales cualidades de Bolton, por cierto, está su dominio de los medios de comunicación en cuyas tertulias e informativos ha ido creando en estos años una verdadera escuela de psicópatas del intervencionismo. ¡Gracias!